Ahora, el joven Jesús García Leal, a nombre de toda la comunidad y de ustedes que se unen en la celebración, pasará a presentar una ofrenda de flores a la Virgen de Guadalupe. María es la primer creyente y nuestra madre. En ella aprendemos a permanecer junto a Jesús en todo momento. Participemos cantando. La Virgen de Guadalupe Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Todos. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Todos. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Todos. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Todos. Ah.